20 minutos y llegaremos a las 11 de la mañana, el final también de nuestro programa del día de hoy, de este martes 21 del mes de mayo de 2013. Ayer finalizaba oficialmente la romería en honor a Nuestra Señora del Rocío y esta mañana bien temprano la hermandad gaditana ha emprendido el camino de regreso a nuestra capital. Será pasado mañana jueves cuando por la tarde rindan viaje y culminen así también la romería en Cádiz. Camino de regreso que se ha iniciado y tenemos el contacto telefónico con el hermano mayor de la hermandad de Cádiz, Francisco Gersi. Muy buenos días, Curro. Hola, buenos días, Guillermo. Encantado de saludarte. Igualmente. Bueno, ya habéis emprendido hoy el camino de regreso a Cádiz, ¿verdad? Sí, ya hemos emprendido el camino de regreso. A las 10 estábamos ya dentro del parque. Hemos pasado sobre las 9 y media por la ermita para despedirnos con el resto de la sal de la Virgen del Rocío y estamos ya en camino. ¿Estáis en el parque? Sí, dime, dime. Sí, estamos en dirección hacia el Pilón del Lobo donde vamos a realizar el Ángeluz sobre las 12 junto con la hermandad de Cádiz. Estáis, como decís, ya en el parque vais a hacer el Ángeluz a las 12, al mediodía, con la hermandad de Cádiz en dos etapas. Este camino de regreso que será el jueves cuando lleguéis de nuevo a Cádiz, ¿verdad? Sí, llegaremos el jueves. Sobre las 6 y media tenemos previsto estar en la entrada de Cádiz en la rotonda del clonático del Cano, a la salida del puente, y ahí ya iniciaremos lo que es la entrada oficial en Cádiz. Sobre las 7 de la tarde, más o menos, o así, ¿no? Sí, sobre las 7. La previsión es llegar, terminarla, o sea, estar recogido ya a las 8 y media en San José. A las 8 y media ya en San José, con la salvedación de gracias de haber culminado este camino que se inició precisamente hoy hace una semana. ¿Qué balance se puede hacer hasta el momento? Faltan todavía estas dos etapas por el Coto, por el Parque Nacional de Doñana hasta llegar a Cádiz. ¿Qué balance se puede hacer, Curro, de la romería recién finalizada de la Virgen del Rocío? Pues el balance es muy positivo, ha salido todo según estaba previsto, no ha habido ningún inconveniente, no ha habido impedimento, no ha habido problema, y gracias a Dios ningún tipo de descanse. Un poquito atípico por el tema del tiempo, porque no estamos acostumbrados a que en época del Rocío haya tanta agua y tanto frío, pero quitando eso, lo demás, nada. Ayer la procesión de la Virgen pasó con un adelanto sobre otros años, sobre una hora y cuarto con respecto al horario del año pasado, pero allí estábamos nosotros esperándola en nuestro sitio de siempre. Se hizo una salve muy emotiva, muy emocionante, y nada, aquí estamos, aquí estamos ya de regreso, ya hemos cumplido con nuestra misión, y volvemos para Cádiz. El sábado tuvimos oportunidad de compartir una jornada entera, íntegra, muy intensa, con la hermandad del Rocío de Cádiz. Mañana, aprovecho para comentarlo también, mañana miércoles en Onda Cofrade vamos a tener una amplia información con reportajes de la presencia de la hermandad de Cádiz en ese día importante del sábado, con la presentación ante Nuestra Señora y también con imágenes que grabamos del rosario de hermandades por la noche y también de la procesión de Nuestra Señora ante el sin pecado de la hermandad de Cádiz. Los compañeros que han estado durante este fin de semana trabajando allí en el Rocío y cuyas imágenes, como digo, veremos mañana por la noche. Pero efectivamente estoy de acuerdo contigo, el sábado fue un día totalmente, yo no recuerdo haber visto, nunca haber vivido un sábado de Rocío, un fin de semana como el que vivimos, con amenaza de lluvia, con mucho frío, con mucho viento, con poca gente que también hay que decirlo, porque es evidente que cuesta trabajo ir al Rocío, cuesta dinero ir al Rocío, en este caso, y se está también notando, está haciendo mella en la asistencia de romeros, de peregrinos a la aldea, ¿verdad? Sí, la crisis ha afectado bastante y se ha notado, se ha notado en la asistencia en general, en lo que es la aldea del Rocío, o sea, se ha visto como ha bajado bastante las calles, se veían con mucho menos romero, menos vehículos, menos caballos, menos charres, de todo. Pero también algunos dicen, bueno, es que como hacía tanto frío, la gente no quería salir a la calle, pero se nota también en los actos oficiales del Rocío que ha habido un poquito menos asistencia en otros años. Un adelanto importante de hora y algo, casi hora y media, sobre el horario que habitualmente nuestra señora visita, el sin pecado de la hermandad de Cádiz, salía a las 3 y 25, eran creo que las 5 y media de la madrugada, cuando Cádiz vivía ese momento intenso con nuestra señora, que retornaba, por cierto, a la ermita, en torno a las 10 y media de la mañana. ¿Algún motivo de por qué toda esta se ha abreviado, se ha cortado tanto, Curro? ¿Tú tienes alguna teoría sobre ello? Bueno, teoría sí. Oficialmente no se ha comentado nada, pero teoría también ha habido 3 procesiones continuadas, un fin de semana en 3 fines de semana. Claro. También estaba el tema este de la lluvia, parece ser que había una amenaza de lluvia a partir de las 9 de la mañana del lunes, y entonces eso también puede que haya hecho que hayan aligerado los amunteños para recogerla antes de que pudiera haber algún problema con el agua, con la Virgen. Y teniendo en cuenta también que en agosto hay una nueva cita en el Rocío otra vez. Efectivamente, en agosto después tendremos otra vez otra procesión de la Virgen y saldrá de nuevo con motivo del bicentenario del Rocío Chico. Efectivamente. Con lo cual, pues habrá sido, la garganta de Curro está pasándole factura y sufriendo los estragos de las bajas temperaturas y de la lluvia que ha sido la auténtica protagonista durante todo el camino de la hermandad de Cádiz, del resto de hermandades de la provincia y del resto de hermandades, algo totalmente desconocido. Hemos conocido rocíos con al menos un poco de lluvia, pero no como este año en el que la lluvia ha sido la protagonista, y el frío, las bajas temperaturas que han imperado durante el camino, también durante la romería. ¿Cuántos hermanos han emprendido con el sin pecado de Cádiz el camino de regreso a la ciudad? Pues al regreso, perdón, tranquilo Curro, si probablemente la garganta... El frío nos ha tocado mucho, vamos varios de vuelta que hemos cogido un buen catarro con estos cambios de temperatura y este tipo de que está haciendo. Pues aproximadamente volvemos la mitad, en el camino de regreso hacemos la mitad aproximadamente unos 70 peregrinos, y vehículos, hemos entrado 16 vehículos, de los 35 que vinimos pues vuelven por el camino, también el tema es que no todo el mundo puede pedir tantos días de permiso, de problemas laborales y demás, y entonces mucho pues va con el camino de la farinación de venida, el rocío y después se marchan porque tienen que trabajar esta semana. Está claro que tantos días efectivamente por problemas laborales, no todo el mundo puede permanecer tantos días fuera de la ciudad, y ayer fueron muchos los que regresaron ya a Cádiz, una vez que Nuestra Señora regresaba al interior de su ermita, de su santuario, en la aldea del rocío. Peregrinos, hermanos, unos 70 aproximadamente, que vienen de vuelta con el sin pecado de Cádiz, un camino que siempre no es igual que el camino de ira, ¿verdad Curro? No, no es igual, no es igual porque el regreso siempre es un poquito más, no digamos triste, pero hemos cumplido, digamos con el, como se diría en el ámbito gastronómico, volvemos con la sensación de haber cumplido nuestro deber, nuestro deber era el de llevar nuestro sin pecado hasta los pies de la Virgen del rocío, lo hemos cumplido perfectamente, y ahora lo que hacemos es volver y volvemos pues orgullosos de haber estado allí, con todo el sentimiento y con todas las peticiones que hemos dejado ante los pies de la Virgen. La satisfacción del deber cumplido, efectivamente, de haber hecho una excelente romería, una fantástica presentación que pudimos vivir con vosotros y que veremos mañana, como digo, estamos viendo algunas imágenes ahora, tú no puedes verlas, pero en la pequeña pantalla, a través de Cádiz Televisión, algunos retazos donde fue la jornada del viernes, perdón, del sábado, en la Día del Rocío, momentos antes de la presentación de Cádiz ante Nuestra Señora, como digo, mañana por la noche ofreceremos una amplia, muy amplia, exhaustiva información en torno a estos actos. Vais a llegar el jueves y el viernes, primera, casi que seis sin tiempo, formar parte de la procesión de María Auxiliadora. Pues sí, sí, ya la tenemos encima. Llegar, llegar y al día siguiente estaremos allí participando y acompañando a la procesión. Efectivamente, así es. Como tienes la garganta muy mal, Curro, porque efectivamente las temperaturas que se han sufrido durante el camino y, por supuesto, el frío que ha hecho también durante la romería, también nosotros nos hemos traído también un poquito de resfriado desde el Rocío para acá, porque hace, ha hecho bastante frío y, como digo, no queremos abusar más de tomabilidad. Curro, simplemente era tener constancia en directo de esa partida en la mañana de hoy desde la aldea, desde la casa de hermandad de Cádiz, de la hermandad del Rocío que regresa a nuestra capital. Cuídate mucho ese resfriado, igual que todos los romeros gaditanos que emprendéis ya el camino de regreso y nos veremos aquí ya en Cádiz. Curro, un fuerte abrazo y también el abrazo para todos los romeros de Cádiz. Igualmente para ti, un abrazo de parte de toda la hermandad. Muchísimas gracias, Curro. Buen camino de vuelta. Gracias. Gracias. Francisco Yersi, hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cádiz, como pueden ver, como muchos, lo pudimos ver el sábado, el fin de semana, también nosotros nos hemos traído un poquito de ese resfriado para acá, de esas bajas temperaturas, sobre todo la lluvia que han sufrido en el camino, durante todo el camino de ida hacia el Rocío, la lluvia, el frío, mucho frío han pasado durante todo el camino y durante, como digo, la romería, un rocio totalmente atípico, lo decía Curro hace un momento, aparte de la bajada de la asistencia de peregrinos, de gente que ha ido este año en la aldea, las bajas temperaturas, en esas imágenes que vean ustedes, veían cómo se veía el cielo totalmente encapotado, cubierto. De hecho, el mismo sábado, poco antes de la presentación de la hermandad de Cádiz, estuvo, como decimos, chispeando, cayendo en algunas gotas, algo de lluvia, y, bueno, pues las procesiones que ha habido, los actos previos a la romería, la próxima salida en el mes de agosto de Nuestra Señora, con motivo del bicentenario del Rocío Chico, hizo que, bueno, que la Virgen saliese a las 3 y 25 de la madrugada y 7 horas después, se recogiese de nuevo en su ermita, ante la previsión de la lluvia y, por supuesto, ante los muchos actos que ha habido previos a la romería. El jueves, en torno a las 7 de la tarde, la hermandad del Rocío llegará nuevamente a nuestra capital, a la rotonda del club náutico El Cano, de allí hacia la zona de la Lonja, en Cortadura, e emprender por la avenida, pues el camino de regreso a la parroquia de San José, salve de acción de gracias por la llegada de nuevo de los romeros y a pensar otra vez en un año entero que queda para volver de nuevo a los pies de Nuestra Señora. Estamos a 8 minutos para alcanzar las 11 de la mañana, hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos ya prácticamente para decir adiós. Pues únicamente 3 minutos para llegar a las 11 de la mañana para poner el punto y final, o punto y seguido, porque dentro de un poquito llega Manuel Ilemos con su gente de Cádiz, con imágenes de nuestra capital Hoy Sí No Hay Nubes en el Cielo, el sol que ilumina por completo Cádiz y con la música de Pablo Alborán, mañana aquí estaremos nuevamente, mañana será miércoles en el Ecuador de la semana, a partir de las 8 de la mañana, en Onda Cádiz, en Radio y Televisión, les daremos los buenos días. Que tengan una feliz jornada. Regálame tu risa, enséñame a soñar.